muy buenas noches para unos malas o no tan buenas para otros bienvenidos un día más al canal y bueno pues lo que ayer hablamos y lo que decía en un corto que he hecho esta mañana bitcoin perdiendo la zona de los 15.820 en este momento le quedan 19 minutos para cerrar la vela bonito es no bonito es pues no es bonito no es lo que no queríamos alguna persona no quería que bajara yo prefiero que pase ahora y que pase cuanto antes y se vaya a la línea de tendencia descendente en fin para eso soy muy pesado yo sé que soy muy plasta pero cuando digo la liquidez un poquito es por esto ten en cuenta que si por ejemplo ahora mismo tienes vamos a suponer que tienes 100 euros en bitcoin en un momento que hay una caída metes 10 y tu posición baja un montón sobre todo si tienes una buena distancia el problema es cuando baja un poquito y ya hay y meto 10 y baja un poquito ya hay y meto 10 no no hay que tener paciencia y qué valga la pena es decir que esa distancia ese porcentaje que hemos perdido respecto a nuestra posición inicial sea suficiente y claro y que es suficiente pues hombre primero sólo tiene que medir cada uno en función de medir cada uno en función de que de lo que lleve en la espalda del respaldo que tenga y de lo que esté dispuesto a perderte los recuerdo lo de siempre tener en cuenta que estamos en un mercado bastante complicado prestigio bueno pues un mercado en el que en el cual puedes perder todo lo que has invertido puedes perder hasta la cabeza vale entonces todo es un mercado complicado está en momentos complicados entonces no penséis que todo el campo es orégano que esto es jauja porque no lo es no lo es en fin decía ralph waldo emerson un escritor del siglo 19 de primeros del 19 además este tipo era en que era genial no esté en primero del siglo 19 estamos hablando que en los años 20 del siglo 19 hacia mil ochocientos veintipocos vale él daba clases a mujeres para que se formaran cosa que era algo bueno a este es un loco no y él decía instruir de esa perdón dice las personas inteligentes tienen un derecho sobre las ignorantes y es el derecho a instruirlas fijaros lo que dice en vez de generarlo como una obligación es no tú tienes derecho a instruir a la gente y debes hacerlos es es como un imperativo no tío es un imperativo voluntario y él lo hacía encantado y formaba a la gente incluida a las mujeres que eran como un hereje no en aquel momento ay dios mío vas a formar a mujeres y bueno pues de su escuela salieron mujeres muy muy escritoras súper interesantes en su día en fin pero claro esto de que viene de pues esa es totalitarismo estúpido que ha habido durante mucho tiempo en muchas ocasiones promulgado por la iglesia o por aquellos que siempre no es que estamos gobernados por gente como que muy mayor y evidentemente del viejo el consejo no esos sabios pero por otra parte yo creo que esos sabios como ya no se les levantaba la cosita pues le echaban la culpa de todo lo malo a las mujeres no sea una cosa muy rara que había dado a lo largo de la historia que tampoco yo no soy feminista ni cosas de ésta soy 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 igualidad igualitarista como lo queráis llamar porque es que el propio nombre feminismo ella ya no me parece bien pero claro creo que somos iguales con nuestras diferencias nada más entonces qué pasa que la tiranía totalitaria no se va a edificar normalmente sobre las virtudes de todos los totalitarios no sino sobre esas faltas que generamos los demócratas es decir cuando una democracia falla y falla constantemente porque son imperfectas pues bueno pues los totalitarios se aprovechan de esos fallos picotean de esos fallos y es cuando vienen los problemas y si no mirar lo que pasó en europa en los años 20 30 40 vale eso es culpa de todos al final pero lo que está pasando ahora es algo similar pero encubierto ojo es algo similar pero encubierto han aprendido han dicho para qué vamos a entrar en guerra entre comillas salvando distancias en muchos casos si podemos controlarlo de otra forma y es ahí donde tenemos que meterle dos vueltas más a la cabeza porque jodo al final hay que hay que pararse a pensar que nos están haciendo que nos están haciendo y sobre todo que les estamos dejando porque al final es no es lo que nos hagan sino lo que nos dejan de hacer personalmente hace años ya lo he dicho muchas veces que de muchos aspectos incluso en algún momento me pude volver un sociópata pero bueno tuve la suerte de tener cerca gente pues que te levanta te ayuda y sales adelante en momentos complicados y momentos muy complicados pero yo por para mí no para mal si creo en la gente y creo que se pueden hacer cosas pero yo he decidido y decidí hace tiempo en la medida de lo posible separarme de ese sistema porque en españa como decía fernando fernán gómez frase de las más dignas y más tremendas y yo creo que además para la época en la que lo dijo excelentes no en españa no solamente funcionan mal los que mandan sino también los que obedecen y ese es el problema muchas veces que no es que funcionen mal unos u otros no sino que podemos los que obedecen también funcionamos mal y hay veces que tenemos que decir no y no somos capaces por cualquier motivo vale y cada uno pues hoy hay que ponerse los zapatos del otro para ir viendo lo que lo que a cada uno le le parezca bien no en fin vale 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 si vale que se me olvida me pongo a hablar y al final lo que lo importante lo importante es que para mí no es tan importante empieza la friday ya tenéis en la web los precios nuevos y a eso a eso que es tremendo le tenéis que sumar una cosa el esfuerzo mayor es decir el que compra el curso completo aunque luego a plazos vale pero pero que compra el curso completo que extras además va a tener en este black friday va a tener ya sabéis que con el curso ahora sea como sea entra el script o lingua no bueno pues el que haga comprar el curso completo va a tener el all in one va a tener el hall y va a tener el de trading es decir va a tener los tres si hubiera sido por mí ya digo yo que esta oferta no la lanza pero como yo no lo yo ya lo mando pues es lo que tiene ahora bien qué pasa en aquellos que quieren comprar el curso en dos partes porque ya sabéis que si no lo podéis ver en la web ya el plan en el curso tiene la parte 1 y la parte 2 la parte 1 es lo que es cripto economía e iniciación a la al análisis entonces el que compre la parte 1 que normalmente va a ser esa persona que se inicia que es holder tal pues va a tener el además aparte de tener los linguan el joven hay que no vale el script de holder y el que compra la segunda parte del curso va a tener el de trading como un extra es decir una pasta más al final esto están locos están locos porque el dinero pero bueno eso es lo que quería decir respecto a eso el que quiera localizado con es el resto también está está en oferta de todos y es que me tienen hasta las narices en fin vamos a ver cómo está visto está en esa pequeña toque a la zona de los como hemos dicho los 15 mil 820 vamos a ver si lo pierden cuatro horas la vela no es bonita quedan 10 minutos y seguramente a lo largo de bueno pues de este vídeo podremos ver los resultados más a corto plazo de ganarme rollo más que soy muy pesado comenzamos pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no hay dios mío la cantidad de cosas sobre todo tonterías que te vas a perder como son tonterías tampoco me habéis mucho caso que yo estoy muy loco y no no bueno bitcoin que está pasando en el día de hoy coin bitcoin a ver que tengo esto un poquito movido raro aquí así a ver se me ha movido esto hoy qué locura no lo dejo así ya está como aquí un poquito vale para ser un poquito mejor en la pantalla todo vale bueno lo que decía bueno la línea roja que tenemos marcada que viene de dónde viene la línea roja para vamos a volver a repasar las dos líneas rojas vienen de aquí vale de los dos impulsos este del cierre vale de los cierres de esos dos impulsos vamos a ampliarlo que hubo después del máximo histórico retroceso impulso retroceso impulso vale pues esos dos impulsos están ahí cuál sería el siguiente ten en cuenta que tenemos este pedazo de retroceso y otro impulso wow 12.827 mola vale a ver en fecha de que no estás gilipollas como que mola pues bueno eso ya depende un poco de cada uno pero también no sólo que mole sino que además tenemos que fijarnos en una cosa vamos a ponerle aquí un disparo así para distinguirlo vale que pasa en este retroceso y este impulso pues que llega una zona que aquí veis aquí fue una resistencia aquí fue un soporte aquí fue un soporte y dentro de este mato este margen que hay aquí hasta la zona de 10.000 que tengo aquí marcada de antigua plaz fue un soporte y ahí tenemos la resistencia después de este retroceso fue un retroceso bastante grande si no vamos a porcentajes de este la parte superior hasta el mínimo que hizo fue un retroceso un 47 por ciento del punto de precio actual si fuéramos a mechas sería un retroceso de un 41 si fuéramos a cuerpos que yo creo que es más o menos la zona en la que nos podemos para petar sería un 30% yéndonos a 10.800 vale cuidado aunque aunque me apuesta va por encima de estos dos piquitos que tenemos aquí en la zona de 11.500 11.400 vale ya sabéis que es una zona que a mí me gusta de este tipo no solamente por estos dos piquitos y sino porque 12.500 venga vamos a seguir la línea verde veis pico pico 12.500 y aquí sorprendentemente veis que aquí fue un apoyo la zona de 12.000 y poquito aquí tuvimos otro en 11.800 pero esto fue una ruptura estuvimos apoyados ahí hasta que ya empezamos a subir evidentemente esto es en diario y bueno pues esto no quiere decir que vayamos a parar ahí ni mucho menos simplemente pues el análisis de aquel momento emparejando lo o intentando emparejarlo no a nuestro gusto sino a lo que nos dice la gráfica bueno pues está está en esa zona de momento dentro de bueno pues de este de este orden de las cosas en el cual tenemos una línea de tendencia que tiene aquí hay dos toques 1 2 3 podemos ir a buscar el cuarto que sería lo más normal a los 14.400 14.300 aproximadamente inclusive podríamos tener si hay una caída gorda mecha está algo cosas definitivas cosas y un poquito más más importantes a la zona que hemos marcado en la zona de 12.900 me parece bastante interesante y luego ya tenemos un hueco bastante grande ya hasta la zona de los 10.000 que tengo aquí marcada veis esta zona de máximo esta zona de apoyo bueno vamos a ver pero de momento hay que ir pasa por eso decir no se puede decir no no es que lo vamos a ir aquí o no vamos a ir a 5.000 o no vamos a ir al 4.000 a ver el país nos a 4.000 primero tendremos que perder la zona en la que estamos después tendremos que perder zonas que más abajo y soportes de varios tipos entonces bueno vamos a dejarnos tampoco de de querer ser abusar no un poco de de ese sentimiento que hay ahora mismo de mercado sobre todo porque bueno pues yo sé que hay gente que está bastante jodida alguien me lo comentaba hoy joder si yo necesito que suba un 100% a 30.000 o menos para empezar a recuperar algo del hall se sufre claro que sufre y la mayoría de la gente no está preparada para un hall en tanto de tanto tiempo vale es complicado entonces hay que tener de verdad hay que armarse de paciencia no tocar porque de verdad que os lo digo por experiencia os lo digo por experiencia yo como ya metí la pata digo que siempre que los errores de los demás son gratis entonces en estos momentos yo ha habido momentos en mis anteriores etapas en las que he cometido el error de vendo y recupera lo que sea y ya está y es el mayor error que he cometido a lo mejor luego resulta que esto se va cero desaparece tal y no es el mayor error pero ya os digo yo que en ocasiones anteriores no sólo en micoy vale en otros en otros valores en su día las crisis de del 2000 la casi de 2008 yo he cometido ese error en algunos valores y menos mal que lo cometí amazon y no es no es de verdad lo más aconsejable a ver que hay algo es que dices bueno pues yo me las quitaría es que no es un mercado para estar en el que me he hartado de repetirlo de decirlo y ha habido a pesar de que ha habido gente me ha dicho no vamos a ver la cartera o seguir con la cartera y he dicho no porque sé lo que pasa sé que yo digo esto estoy estoy a gente quiere comprar y no por eso prefiero no las no las sacaban que haya dicho bueno este valor que va hasta la cartera este valor no lo hemos sacado todavía porque bueno sacamos en principio tenemos ahí tres compras hechas y ahí está ya está punto más porque luego bien las de madres mías y sobre todo para intentar aprovechar el mercado lo mejor posible es que a ver no vamos a conseguir seguro esto ya lo digo yo ir a los mínimos exactos que marcan eso eso no existe si existe el que tiene suerte una vez y ya se piensa que es dios y esto no es así después se compra escalonado y se vende escalonado pero bueno eso ya cada uno cada escuela cada mastrillo tiene su librillo etéreo por su parte está sufriendo ha perdido el 50 por ciento de este canal pues lo más probable también es que se nos vaya pues a la zona de soporte tenemos a la parte superior está en 967 y el centro lo tenemos enmarcado en 920 ya visitó esta zona vale en su en su día y el min cierre el cierre mínimo estuvo en 990 vamos a ver si concuerda un poquito con esta con esta caída el total market del mercado está haciendo un nuevo mínimo hizo mínimo aquí está haciendo un nuevo mínimo en lo que es este movimiento evidentemente también es un nuevo mínimo absoluto y la dominancia bitcoin que se había disparado por la mañana ahora está sufriendo qué quiere decir esto pues que se está allí está yéndose dinerito a las stable coins ahora salto hay alguna alguien que ha recogido algo pero a este y volcón podemos decir no es que ha habido hay algunas que bnb por ejemplo estamos viendo aquí está perdiendo un 145 en dominancia cuando bitcoin está perdiendo sólo un 0 26 es decir está perdiendo más por ejemplo bnb que bitcoin se está refugiando el dinero en bitcoin tiene stable coins evidentemente hay gente que está vendiendo su bitcoin porque dice va venga bajo pero recordar que todo eso todo eso que se está vendiendo alguien lo está comprando alguien lo está comprando por otra parte el dólar index que ha vuelto a meter otro rechucho vale vamos a verlo aquí en el canal del euro recordar que otro día dijimos media de 200 la zona en la que estábamos posiblemente empezaremos a retroceder con él con el euro dólar vale pues vamos a aquí al de x y al dólar index que está igual es la inversa ha llegado a la media de 200 rebote vamos a ver qué pasa con la media 100 si la pasa y vuelve a ir a por los máximos pues el euro va a sufrir y es un movimiento que podemos aprovechar yo lo hice el otro día qué pasa con una ft usdt vamos a quitarla de aquí porque eso ya con su puñete la madre pero bueno es lo que hay que más tenemos por aquí para poco 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 así interesante que se quiere ver el s p500 cuando lo tenía en la mano igual no importa tres cuartas de lo mismo media de 200 veis aparte d tenemos una línea de tendencia por un lado tenemos otra línea de tendencia por otro lado no hemos llegado a ella y de lo que si nos hemos topado ha sido con la media de 100 vale estamos hablando de diario no es que tenga un retroceso muy grande se ha apoyado en la media de 100 posiblemente vuelva a tocarla hasta que toque la ima 20 y si el mercado acompaña y las cosas van bien podrá ir al alza si no no sé si había alguna noticia que sea negativa al respecto me lo me lo comentáis por favor estaría bastante bien porque tampoco puedo estar atento a todo lo que sí que está subiendo vale que son las stable coins beige usdc 3% usdt 321 por ciento esa hegemonía del usdt que va poquito a poco perdiéndola muy despacito pero claro es que tienen que hacerlo despacio sino el mercado se lo que se lo cepillan del todo respecto a los ataques a usdt siempre cada año recibe varios esto es algo que es normal yo no me fío de ninguna stable coin ni usdc ni usdt no me fío a ninguna de ellas entonces procuro no estar en ellas en la medida de lo posible siempre y cuando el mercado te deje si puedes estar en euro puedes estar en dólares para que enalte vas a estar en un equipo digo por muy estable que sea por un momento desea pero si el mismo exchange te ofrece dólares o te ofrece euros pues no tiene ningún sentido que este es para niño esperando en usdt o en usdcs ahora mismo evidentemente sabemos que usdc circle pues bueno en teoría en teoría debería ser más confía más confiable pero claro cualquiera se fía de la virgen porque madre mía y hay una noticia por ejemplo al respecto que es la de ftx ilustro porque los bancos deben adoptar las cripto monedas es cierto lo que nos viene a decir es que todo lo que ha pasado con ftx al final resulta que es para para que bueno nos demos cuenta de que un banco regulado es el que viene a salvarnos y es el que viene a decirnos pues bueno no te preocupes que si tú tienes aquí un fondo pues bueno va a estar garantizado por algo vale qué pasa que si los bancos centrales van a van a crear wallets toda esa tecnología tiene estar en ya en los bancos antes de que el banco central y tiene que estar totalmente familiarizados tanto los bancos como los bancarios como los empleados de banca con las con las cripto monedas tienen que estar vamos súper mega familiarizados eso por un lado por otro lado cuando ese cambio se produzca si los bancos están moviendo cripto monedas están recogiendo un beneficio que antes no tenían y a lo mejor de alguna forma compensan lo que puedan perder por esa gestión de wallets de las de las cbc no estoy yo muy seguro cómo lo van a hacer si alguien tiene una idea de cómo pueden hacer ese traspaso porque si el banco central genera esas esas no criptos esas cbc vale esas stablecoin referenciadas al euro al dólar cbc es al fin y al cabo no son cripto monedas son otra cosa quién va a gestionar ese dinero es decir si el banco central lo crea el banco central me da una wallet o la generación de wallets va a ser cosa de los bancos es vamos a ver no sé lo que es lo que es lo que me gustaría también bueno pues darle darle dos dos vueltas ahora mismo el bitcoin como podemos ver está totalmente desligado del mercado tradicional se está metiendo una castaña de las que son pues bueno bastante importantes bastante decentes y está un poquito fuera de control necesitamos más volumen ves que tampoco hay volumen hay un interés importante y necesitamos más ganas en el mercado esto es bueno hasta aquí si lo vemos esto es por lo de vainas las ofertas de vainas y todos los clientes que están cogiendo vainas el que el que más está ganando con esta crisis bueno el que más ha ganado siempre pero bueno sobre todo hace hace cuatro años era un novato vainas vale pero bueno ahora está ganando con esta crisis mogollón de pasta y más que va a ganar porque sabe sembrar para recoger pero si nos vamos al blx veremos que esa subida de volumen que se ven vainas no es tan grande vale la realidad es que no es tan grande hemos tenido una una subida un poco un poquito vale que no está mal pero tampoco es para tirar cohetes decir de toda esta zona que estaba un poquito todo más muerto bueno pues tenemos una zona aquí un grueso y bueno estos picos de cada vez que hay una caída en los picos de volumen interesantes bueno pues que evidentemente superen a toda esta zona que estaba bastante más muerta con esta figura que nos hizo aquí vamos a ver hasta donde tenemos que sufrir para el que sufra y vamos a ver hasta hasta qué punto nos van a llevar para desesperar al mercado esto es algo que es normal esto es algo que pasa es una de las fases que tenemos que pasar y después de esa fase a pesar de que veas que el mercado empieza a subir tú sobre todo la gente que haya sufrido mucho no tendrá que pasar una fase de luto en la que no se va a creer que el mercado ya se abraza a mí me ha pasado yo creo que los que lleváis ya bastante tiempo en este mercado y en otros que hayáis sufrido alguna de las crisis que aunque han venido sabes que eso pasa y a pesar de que el mercado se da la vuelta tú no te lo crees y bueno pues es el luto hay que pasarlo en fin como digo siempre los los errores son de los demás aprovecharlos de verdad que yo cuando digo las cosas no las digo por por venderlo en ninguna moto a mí me da igual yo ya lo he pasado es como el que le dice al hijo de tío estudia que que si no vas a estar jodido pues pues eso eso es lo que yo digo estudia fórmate infórmate de momento el cierre en una hora ya está por debajo de los 15.820 cosa que no me gusta y en cuatro horas que ha cerrado también vale podemos recuperarlo claro que podemos recuperarlo de hecho aquí pero pero es que ya tenemos un cierre por debajo del cierre anterior que teníamos en 15.928 del mínimo veis entonces aunque la mecha es aquí está un poquito más abajo pero ya tenemos un cierre de vela de cuatro horas y de una hora por debajo vamos a ver qué nos depara esta noche puede ser una noche de miedo o una noche de rebote está bien porque no vamos a intentar ser positivos en fin chicos chicas número yo más y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao